El candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial para la Paz, Pedro Norberto Castro Araujo, se pronunció al respecto de la polémica que ha desatado el video que circula por redes donde se aprecia una agresión física hacia el abogado Carlos Oliveros. Hubo un altercado que no debió ocurrir con un ciudadano del municipio de Valle de Upar y a través de este comunicado le he pedido excusas a la opinión pública porque son hechos que son lamentables pero que no debieron ocurrir. Hombre, hubo una agresión verbal y hay antecedentes con este señor Oliveros. Hay demandas y denuncias penales desde hace muchos años porque se quieren apropiar de un bien de un menor que es mi hijo. Se lo quieren robar sencillamente por legulelladas. Se quieren apropiar de ese bien de ese menor que es de mi hijo, de mi hijo. Y aparte de eso, no solamente cada vez que vamos a limpiar el lote, el terreno, agreden a mis trabajadores físicamente, los ahuyentan con gasolina temerosamente y eso lo que pasó no justifica el acto, no lo justifica, lamentablemente. Pero ante una agresión verbal de ese señor de meterse con mi familia, sucedió y hoy estamos pidiendo excusas a la sociedad porque son hechos que no deben suceder. Ante esto, hablamos con la persona implicada, con el abogado Carlos Oliveros, quien nos dio su versión de los hechos. Que no es una presunta agresión, es una agresión aleve y criminal que me tomó muy descuidado y que ha causado en mí, en mi físico, graves traumatismos. El médico legista, una vez que recibí la lesión, me dio 15 días de incapacidad, que es un evento traumático superior para las autoridades. Yo soy una persona muy sana y me he dedicado a estudiar toda la vida. Y ese día me encontraba dialogando algunos asuntos jurídicos en la entrada de Hacienda Municipal y fui sorprendido sin ninguna consideración y con toda sorpresa por este señor que se encontraba conmigo hasta hace dos días de los sucesos, enfrentado en un proceso jurídico y las resultas del proceso me favorecieron las tres instancias. Eso llevó a que este señor, enardecido, luego de siete, ocho años, esperó para agredirme y terminar el asunto que habíamos puesto civilizadamente a la institucionalidad. Y en un día, con su brutalidad, me agredió físicamente. Y ahí están con toda claridad las evidencias puestas en el video. Fue una agresión durísima, violentísima. Y ha explicado de algunas maneras que yo le hice alusión a la mamá, que le agredí a la mamá. Yo nunca me había visto luego del proceso. Hacía mucho rato que no veía a este señor. Y sería inaudito que yo, teniendo en mis manos las resultas del proceso, me pusiera a hacer alarde o me pusiera a agredir a quien había vencido en justa causa ilegalmente. Entonces, eso se cae por su propio peso y que cuando las personas civilizadas ponemos las situaciones ante la institucionalidad, ante la justicia, es porque no queremos la agresividad. Inmediatamente recibí el golpe, me dirigí a la fiscalía y la fiscalía recibió mi versión. Me mandó donde el médico legista, me dieron 15 días de incapacidad por la violencia de los golpes. La fiscalía está adelantando los temas. La fiscalía local 19 le correspondió el asunto. Y el asunto fue tan violento que mi familia me dijo que tenía que salir del país, que tenía que salir de la ciudad por el inminente peligro que representa este señor. Así lo hice y el video surgió luego de que la misma fiscalía pidiera esos documentos. Pero no existía el video, no sabíamos que existía y salió, se filtró y por las circunstancias, por las circunstancias, yo no creo que sea por asuntos políticos como me hayan dicho, sino por las circunstancias y por la rudeza. Y porque se trata de un señor de público y por las circunstancias que rodearon los hechos, claro, tiene que ser repudiado por la sociedad, porque la sociedad tiene que reprimir que la sociedad, acéptenme la repetición, tiene que la sociedad reprimir estos actos porque si entre abogados nos vamos a matar, si entre abogados después de ocho años, un abogado que no respete la institución donde estábamos, un abogado que no respete al público y que se agrede de esa manera, ¿en qué ciudad vamos a vivir? ¿A dónde vamos a llegar si nosotros nos estamos agrediendo física y nos vayamos a matar? La ciudad se va a acabar. Doctor, usted tiene las pruebas, digamos que acreditan lo que usted está diciendo acerca de la demanda que interpuso ante la Fiscalía por la agresión. Claro, 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 todo eso está, yo les puedo remitir eso a ustedes. Eso se surtió ante el juzgado quinto civil del circuito, luego cayó en segunda instancia porque ellos apelaron y cayó en el Tribunal Superior. El Tribunal Superior falló. Él creyó que no estaba de acuerdo y es que eso es lo lógico. Él no estaba de acuerdo y apeló y nosotros tranquilos, serenos y esperamos que viniera la corte y la corte dijo, no señor, usted no tiene razón. Y eso es lo que hacen las personas civilizadas. Yo soy una persona académica, soy profesor de la universidad, de todas las universidades de Valledupar y tengo que dar ejemplos, yo no agredo a nadie, yo no soy ofensivo, yo no utilizo ninguna por mi formación académica y por mi ADN, yo no soy así. Y me siento atemorizado, estoy asustado, estoy golpeado física porque me duele y porque espiritualmente también estoy golpeado y estoy atemorizado de que me vaya a suceder algo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.